Alianza Petrolera disputa este viernes 22 de julio la cuarta fecha de la Liga Bet Play frente a Atlético Bucaramanga. El encuentro será en el estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 6 de la tarde. La máquina amarilla está lista para enfrentar lo que será el Clásico de Santander que se disputará en la cuarta fecha de la segunda temporada de la Liga. Cabe resaltar que Alianza Petrolera viene de empatar frente a Envigado y es noveno con cuatro puntos en la tabla de posiciones y espera ganar en casa el Clásico Santandereano. Gracias por ver el video.